Y te lo dice Amistad Que dolor me estás causando por tus engaños, ay por Dios Quiero olvidarte pero no puedo porque te quiero con toda el alma Por eso yo me emborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres, querer un día y luego olvidar Entonces no sufriría, toda mi vida se acabaría Por eso yo me emborracho por tu amor Por tu amor Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Nuevamente, Amistad Música Que dolor me estás causando por tus engaños, ay por Dios Quiero olvidarte pero no puedo porque te quiero con toda el alma Por eso yo me emborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres, querer un día y luego olvidar Entonces no sufriría, toda mi vida se acabaría Por eso yo me emborracho por tu amor Por tu amor Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Música 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 Música